Bueno, pues son las 6 y cuarto de la tarde Me dirijo a la quedada a ver cuánta gente ha ido A ver, yo espero que estéis muchos de mis suscriptores No sé, 40 o 50 personas La verdad es que me apetece Y conocer a los que seguís el canal Y todavía no me conocéis en persona Pues a ver cómo va La verdad es que me apetece Todavía no ha venido nadie Supongo que se habrá atascado el tranvía o algo Si no, no lo entiendo Pues estoy yendo a Plaza Aragón Por si no sé por qué la gente se ha equivocado No me he dado las brazos de España y se ha ido a la Plaza Aragón Todo puede pasar Que yo creo que éstas sí que han venido a la quedada de hoy ¿Quién es? ¿Habéis venido a la quedada de Antonio? No sabéis ni quién soy, ¿no? No ¿Habéis venido a la quedada de Antonio? No Oye, ¿has venido a la quedada de Antonio Solanz? Soy youtuber de mierda ¿Quién quería ir a eso? No he ido a la quedada Estoy un fracasado En 169 suscriptores para que no venga ni Estoy hasta en el Meeting Point y no viene nadie Bueno, ahora sí que sí Ahora de verdad Ha llegado el momento Ahora sí que son las seis y media de verdad Ha llegado el momento de ir a la quedada Sé de cuatro que van a ir Espero que haya más gente Porque si no Seguirá siendo un éxito Me he venido por aquí por el coso A ver si consigo pillarles Sin que me vean Va a ser imposible Pero lo voy a intentar Solanz es el auténtico Encantado Dame una foto que me tengo que ir ya Eres mi ídolo que lo sepas Te quiero seguir en el blog, ¿eh? Aviso ¿Sí? A ver los nombres, a ver si os relaciono Juan, el del escudo del stadium en YouTube Juan, el del stadium Yo Guillermo Guillermo, Guillermo Gil, Calatayun Ah, Guillermo Gil, que es de Calatayun, claro Todos los días a las 8 ¿Qué dan esos tiempos? No te marques un Dani Rep, dícame algo 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 Joder, qué cabeza tiene su lanza Eh Me acaban de decir que tengo pocos suscriptores De hecho estamos cuatro personas Dando que gracias a nosotros llegaste a los 10 Y sí que me da bollita, les voy a preguntar uno a uno ¿Qué tengo que hacer para subir suscriptores? Mi Minecraft, tío Eh, sube Minecraft, mi novia en mayúsculas o pasa esto Clickbait, clickbait Yo no sabría decirte pero o pasa esto en dos segundos o o algo así por el estilo Simplemente pon sexo y mi novia en mayúsculas Sexy Willyrex que van unidos Saca a tu hermana más que te sacas visitas Preguntas y respuestas en directo Este que votabas a Podemos Sí ¿Esto es la verdad? Por supuesto Porque luego haces tu video con Rajoy Ahora mismo Ah, entonces Hay algo que no cuadra, ¿verdad? No, no, no Mira, te voy a contar el secreto ¿Cuánto cobras en el partner? ¿Cuánto te paga el partner? Esto de citarnos con la Raider por medio, ¿qué es? Dios, es que es como monumental, es como que pesa un huevo Esto sí que es un youtuber ¿Has visto? Esto es un youtuber, joder Yo voy a hacer spam El Rubius no hace eso, eh Bueno, pues voy a estrenarlas Qué bien os cuido, eh Sí Ídolo Tra, Holmes y Rayan Wood Nombre, curso, colegio, media de notas Información, equipo de fútbol La misma ¡Vaya más! ¡Vaya más! Mira, os voy a contar un chiste, a ver si os veis o no, ¿vale? Venga, va Eh, que he contado antes ¿Qué hacen los payasos cuando... ¡Va! ¿Qué hacen los payasos cuando se equivocan al escribir? ¡Tachán! ¿Qué hace un bolivic en el aire? Eso es mío Lo sé ¡Aérobic! Oye, oye, pero reíros Oye, soy de fatal Tú eres pijo Y nosotros somos chungos Vienes a mi barrio Y te machacamos